Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando ¡Aleluya! En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo Vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo Vendrá Y nos llevará Y nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El do celestial Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos El do celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo Vendrá Y nos llevará Y nos llevará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo Vendrá Y nos llevará Y nos llevará Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo mi luna canta, sufriendo, sufriendo